¡Ah! ¡No te salen! Yo lo he hecho así, tío, y lo pones pues, que chacau. Dice, utilizando el salón del acervado en la tabla, y te voy a estar pisando el standard, no. Yo el 23, ¿eh? . . Entonces, hemos dicho que tú tienes que... se rompe no, pero se hace se hace agua primero anda que anda que anda el ingeniero primero agua se descompone en agua agua como falta uno de O y dos de base y aquí se forma esto es dos bases y el otro se va es sustancia y medio de no no, esto se va se va cuando hay deformación esto está mal ¿dónde está el de O? ya lo voy a terminar ¿dónde está el de O? no, no tengo eso yo, dame el enlace de los cien uno 157 más dos O hace menos dos O hace menos dos O hace que son estos dos menos un medio de O y por los que te lo rechazan por ese patrimonio o sea los que se rompen las energías van en positivos los que se informan gastos de energía los que es negativos ya está, ya lo tomo lo mía no, 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 no y lo de el O sin nada H O porque pone uno O yo es que el enlace no lo entiendo es que porque pone O sin nada H O O H esto sí lo entiendo pero pone uno O O un enlace de esto me cago en los cuantos da ese a ver viene el 90 y dos enlace de esto no sale o se lo vi la solución tú lo miras esa solución esto está mal la que me sale menos 91 el agua es menos o es más pues al menos hay discriminado el agua